¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es Paid para viejas. Y diréis, ¿y esto qué es? ¡Madre mía! Bueno, aunque ya sabéis que os dejo fotique. Vamos a hacer unos aperitivos fáciles, rápidos y económicos pues para estas fechas. Y para no complicarnos mucho. Voy a empezar con el primero. Ya tengo aquí uno hecho. Sí, que se vea así un poquillo, pero que no, que no, que luego va a quedar muy bonito. Os digo cómo lo hago. A ver, una patatita baby. ¿Vale? Ya sabéis, son estas patatitas que vienen cocidas que te cuesta un euro, un bote enorme y que vienen estupendamente para estas recetas. Le vamos a poner un trocito de espárrago, un esparraguito hermoso de estos gordos y ya tengo enrolladitas unas anchoas. Simplemente este aperitivo no lleva absolutamente nada más. Pinchamos con un palito y dejamos caer uno de los piquitos. Espérate, que no sabía yo si estaba centrándome bien. Dejamos caer así. Y los vamos poniendo así. Pues este es uno de los primeros. Luego añadiremos, para que tenga un poquito de color, un poquito de perejil. ¿Vale? Pero bueno, este por ejemplo, con la patatita, el saborcito que le da la anchoa, salaita y el espárrago, la jugosidad que le da. Pues este es uno de ellos. Vamos con el siguiente, porque esto va volado. Vamos con el siguiente. Rápidamente. Ya tengo uno hecho. Cogemos, pinchamos, un poquito de pimiento morrón, un poquito de ventresca, la patatique. Ahí está. Un momento, que se me ha ido para otro lado. Ahí. Y le vamos a añadir, Mari, que no te preparan las cosas. Un segundito. Y le vamos a añadir aquí, a un ladito, un poquito de mayonesa. Ahí. Si es que quiere salir. Pues este sería otro. Rápidamente. Ya os digo que son rápidos, básicos. Y es que vais a tardar, no hay menos. Y luego es que vais a ver el final. ¿Cómo quedan de lujo? Bueno, pues continúo con otro más. Pues cambio y corto, que no lo he dicho. Vamos con otro muy básico también. Jamón york, queso, patatique y un poquito de pimentón. Vamos a poner la lonchita de jamón york, el queso, una patatita. ¡Uy, por Dios! ¡Esta está viva! Nada, nada, sin cortes. Pinchamos y cogemos un poquito de pimentón y espolvoreamos. Esto está de lujo. Ah, y una pizquita de sal, que se me ha olvidado, pero bueno, no la tengo a mano. Luego se la he hecho. Para que veáis otro cómo queda. Es que no pueden ser más fáciles y más rápidos, que te lo digo yo, pero es que me gusta volver a repetir, que vais a ver el resultado. Vamos con otro muy rápido. Ya tengo aquí uno preparado. Cogemos patatita, pimiento morrón y una aceitunita. Y le vamos a dar otro toquecillo verde. Luego al final os digo las cosas que le voy a ir echando. Y este es otro, así de fácil. Cambio y corto. Pues vamos con el último y con otro color hinchi que le vamos a dar y que queda espectacular. Un poquito de sardina, ya sabéis, sardina de vuestra preferencia en escabeche, en aceite, un cachito de sardinita. Un poquito de pimiento amarillo. Lo primero que voy a hacer va a ser pinchar, porque mirad, son tiritas. Entonces, la voy a doblar y le voy, la voy a pinchar, un momentito, ahí. Es que no me quiero pinchar, parece que no, pero que estos palillicos no veáis. Cojo la patatita, cojo la sardinita y montamos otro aperitivo. Mirad cómo van quedando. Bueno, pues voy a hacer lo mismo con los demás. Y ya, lo último que voy a hacer va a ser enseñaros la presentación y los toques finales que le he dado a cada aperitivo. Espero que esta receta os esté gustando, porque más fácil y más rápida, imposible. Fijaros qué cosica más mona para ponerla en la mesa, más rápida. Es que de verdad, yo estoy encantada. Otra vez pega el sol de lleno y es que es al revés. En vez de verse más clarito, se ve más oscuro. Pero bueno, ya sabéis siempre que os dejo una foto. ¿De acuerdo? Mirad. Aquí he terminado de echar pimentón y un poquito de aceite de oliva. Este le dejo tal cual, porque me parece, vamos, riquísimo. El de la aceitunica con el pimiento, igual. Este también le he dejado tal cual. Y aquí la mayonesa. En el último, en el que es de ventresca, con pimientito y bayonesa. Y todos con patata. Fácil, rápido, rico, vistoso. Y es que no tardáis ni un minuto, madre mía. Bueno, espero que os haya gustado esta receta. Ya no sé dónde buscar la luz, madre mía. Cuanto más abro, peor. Pero en fin, canta conmigo. Suscríbete, dale al like. Tócame la campañera. Que yo lo veo muy mono, muy bonito, muy rico y muy rápido. Es lo importante. Que esas noches de Navidad nos saturamos mucho. Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que os quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. Adiós. Gracias.